El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en el hombre y el que seguramente haya crecido más a lo largo de los años, ligado sobre todo al envejecimiento y al estilo de vida. En España se diagnostican 25.000 casos nuevos a los 50 años. Se estima que uno de cada cuatro hombres tiene células tumorales en la próstata. A pesar de ello, hoy en día es un tumor muy controlable y en general curable. Nos hemos trasladado al Hospital Recoletas para hablar con un especialista en urología. Gabriel, ¿qué es la próstata y cuál es su función? Me alegro que me hagas esta pregunta porque todavía hay hombres que se sorprenden por tener próstata. Son pocos, es verdad, pero la próstata es un órgano situado por debajo de la vejiga y cuya única función es licuar el semen una vez expulsado. Tiene dos partes, una parte periférica de donde se suele desarrollar el cáncer de próstata y hay otra parte central que suele dar clínica miccional, que es el motivo por el cual el paciente normalmente llega a la consulta. Hablando del cáncer de próstata, el cáncer de próstata es un tumor con una incidencia muy alta. A nivel mundial es el segundo tumor más diagnosticado y a nivel de España es el primero. Pero esto no es tan importante sino la mortalidad que está en el ranking de los tumores mortales en el tercer plazo. Y sigue subiendo a medida que la supervivencia y la esperanza de vida del hombre va aumentando con los años. ¿Cómo puede identificar un hombre que está teniendo síntomas de poder padecer un tumor de próstata? Normalmente el cáncer de próstata en su diagnóstico inicial no suele dar ningún tipo de síntoma. Como le he dicho al principio, el cáncer de próstata se desarrolla de la periferia de la próstata y lo que da síntomas es la parte central de la próstata que normalmente a partir de los 40 años empiezan a obstruir la salida de la vejiga y da clínica miccional con un chorro fino, irritación, urgencia miccional. Pero no son síntomas propias de un tumor de próstata. Normalmente el tumor de próstata no da ningún tipo de síntoma al principio. ¿Suele aparecer a partir de los 40 años? De los 40 años es un tumor muy vinculado con la edad. Los principales dos factores de riesgo son la edad. Prácticamente a los 50 años podemos encontrar un cuarto de hombres que tenga ya un cáncer de próstata. Eso no quiere decir que se van a morir de este tumor, sino que es un tumor muy prevalente, de baja agresividad en general. Y el segundo factor de riesgo es el factor genético. Realmente un tumor de próstata que esté vinculado con una herencia genética es muy poco frecuente, pero cabe recalcar que un tumor, o sea, una persona que esté a riesgo de tener un cáncer o de desarrollar un cáncer de próstata es cuando tiene al menos tres familiares, hermano, padre, tíos con cáncer de próstata o al menos dos que han tenido un debut antes de los 55 años. Este es un grupo de riesgo que suelen desarrollar cáncer de próstata antes que la población general. Tal vez el varón no está concienciado con esta patología, pero sí que es cierto que la Sociedad Española de Urología recomienda realizarse unas pruebas, unas revisiones para el diagnóstico precoz. ¿Cuándo hay que hacer eso? Afortunadamente la gente y los varones están cada vez más concienciados con el tema. La Asociación Española de Urología recomiendan revisiones a partir de los 50 años, pero existe este grupo de riesgo que tiene antecedentes familiares donde se recomienda empezar la revisión a partir de los 45 años. Y a partir de los 50 años, ¿qué pruebas son? Normalmente el que trae al paciente a la consulta de urología es la sintomatología, pero también hay pacientes derivados del médico de cabecera que le han hecho una analítica del PSA y durante la revisión de nuestra consulta se realiza una exploración física, el famoso tacto rectal que puede diagnosticar tumores incluso con niveles de PSA muy bajo. Y a partir de este punto es cuando se inicia el estudio. Cuando tenemos una sospecha de un cáncer de próstata, lo que hacemos es realizar una biopsia de próstata, que puede ser directamente hacer la biopsia o previamente realizar una biopsia de próstata, una resonancia de próstata multiparamétrica, que es realmente algo que ha ido cambiando el paradigma del diagnóstico en los últimos años. Clásicamente el tumor de próstata, como es un tumor poco agresivo y que no cambiaba mucho la arquitectura de la glándula, se diagnosticaba haciendo biopsia al azar de toda la glándula. Últimamente, en los últimos años, los avances de las pruebas de imagen, sobre todo en la resonancia magnética multiparamétrica, permite ver tumores localizados en la próstata y sobre todo tumores de agresividad elevada, que es lo que nos interesa realmente diagnosticar. ¿Es importante o aconsejaríais los urologos que un varón a partir de los 50 años hiciese ese análisis de PSA a pesar de no tener síntomas? Es recomendable incluso antes, para tener un valor de referencia. ¿Y qué es el PSA? El PSA es una sustancia, una enzima, una proteína, que secreta la próstata, como he dicho al principio, que el único papel es de licuar el semen, y parte de esta proteína pasa a la sangre y la podemos medir, que es el PSA. No es un marcador específico para cáncer de próstata. Esto es importante entenderlo. Es un marcador específico para próstata, cuya elevación la puede provocar un montón de patologías, desde el cáncer de próstata hasta un proceso inflamatorio e infeccioso. El crecimiento benigno de la próstata también puede elevar el nivel de PSA. También hay situaciones clínicas que pueden dar subidas puntuales del PSA, como una relación sexual o montar en bici, pero no de una forma clínicamente relevante. Ese diagnóstico pre-con es importante a la hora de poner un tratamiento eficaz. Hoy en día, ¿qué tratamientos se están poniendo? Dependiendo del tipo de tumor, se estima un riesgo a lo largo de la vida. O sea, el tumor puede provocar la muerte según el tipo de riesgo. Entonces, el tratamiento va adaptado al tipo de tumor. Si es un tumor poco agresivo, incluso se puede no tratar y hacer una especie de vigilancia activa, porque el problema que tenemos es que el tratamiento del cáncer de próstata suele afectar en una medida menor o mayor la calidad de vida. Hace poco salió un estudio a nivel europeo basado en encuestas en pacientes y lo que se ha visto es que, independientemente del tratamiento que se ofrece al paciente, el tema sexual queda alterado y luego la parte funcional, la incontinencia, pero esto en una menor medida dado los avances de la técnica quirúrgica de los últimos años. Por lo tanto, dependiendo del grupo de riesgo, se puede ofrecer tratamiento incluso sin tratar, hacer la vigilancia activa, lo que decía, no con la idea de no tratar nunca, sino de posponer el tratamiento para que el paciente tenga el mayor tiempo con una vida buena sexualmente y en cuanto a la continencia urinaria. O sea, lo tenéis que pensar para llegar a la cirugía. Esto se habla con el paciente, se evalúa el riesgo y cuando consideramos que es un tumor clínicamente significativo, es decir, un tumor agresivo o un tumor grande, entonces es mejor tratarlo para evitar problemas en el futuro. Es una enfermedad curable en sus estadios iniciales, cuando está localizado en la próstata y no se ha salido y aunque el tumor, digamos, está pasado, por decirlo así, cuando hay pocas lesiones secundarias metastáticas, se ha demostrado que también hay un beneficio en cuanto al control local y también en supervivencia. O sea, lo positivo de este tumor, como así decirlo, es que es curable en estadios iniciales, desde ahí la importancia de esa detección precoz a través de análisis como el PSA o de hacerse revisiones, concienciar a los hombres de ello. Exacto. Aparte de la revisión para un cribado, digamos, del cáncer de próstata, que es un tema bastante controvertido, o lo era antes, y con los últimos años, dada el aumento de la esperanza de vida, se ha demostrado, finalmente, después de décadas, que el tratamiento del cáncer de próstata, haciendo cribado, es decir, detectándolo en la población general, trae beneficio. El PSA también tiene un papel importante en cuanto a la predicción del desarrollo de un cáncer de próstata. Incluso, yo recomendaría que un varón se haga un PSA a los 40 años y según el valor que tenga de basal, nosotros, con este valor, podemos predecir el riesgo que pueda tener en el futuro de desarrollar un cáncer de próstata. Si el valor es muy bajo, incluso puede estar tranquilo unos 8 o 10 años en repetirlo, porque no está a riesgo. Este riesgo se evalúa cada 2 años, o cada 5, o cada 10 años, dependiendo mucho del valor del PSA. Esto es un avance importante, porque simplemente con un análisis, un estudio, se puede saber si puedes llegar a padecer este... Estas son conclusiones que han resultado de grandes estudios poblacionales de Europa y de Estados Unidos. Es bastante de fiar. Evidentemente, existe un riesgo, siempre puede haber un tumor que se pueda desarrollar, aunque el valor del PSA es muy bajo. Pero, en general, estos tipos de tumores, o bien son muy poco agresivos y no tienen ninguna repercusión. En cuanto a la supervivencia. O son tumores, también poco frecuentes, que son agresivos de entrada. Entonces, hagamos lo que hagamos, no lo podemos diagnosticar, digamos, a tiempo. Pero, en general, el tumor de próstata tiene una evolución natural, una historia natural bastante previsible. Gabriel, ¿existen medidas de prevención? Te diría de entrada que no. Es decir, no hay ninguna medida que ha demostrado beneficio o que pueda prevenir la aparición del cáncer de próstata. Sí que es verdad que hay factores ambientales o de dieta que influyen en la aparición del cáncer de próstata. Y es muy conocido el caso de los japoneses, porque en Japón la incidencia del cáncer de próstata es muy baja. Pero a la misma población, si se va a vivir en Estados Unidos, les aumenta el riesgo de tener un cáncer de próstata cercano a la población general de Estados Unidos. Por otro lado, sí que hay estudios, no son de muy buena calidad, pero se ha visto que metformina, por ejemplo, que es un fármaco para el tratamiento de la diabetes, podría tener un papel en la prevención del cáncer de próstata. No digo tanto de la prevención, sino de que el riesgo podría bajar de tener un cáncer de próstata. Ahora mismo hay un estudio para el cáncer de próstata avanzado que va asociado a la metformina, para ver si realmente esto podría aportar algo, esto se verá en unos años. Luego, la salud sexual también puede tener un papel importante en la prevención del cáncer de próstata. Está demostrado que un número elevado de eyaculaciones al mes, más de 21, previene la aparición del cáncer de próstata. En cambio, menos de 4 o menos de 7 aumenta bastante el riesgo de cáncer de próstata. Y por otro lado, hay otro estudio que salió hace poco del consumo de café, pero se habla de consumo de más de 4 o 5 cafés al día durante mucho tiempo, que podría también jugar un papel y reducir el riesgo de cáncer de próstata. Pues Gabriel, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en el Hospital de Nicolanas. ¡Suscríbete al canal!